... Investigadores del Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla... ...han conseguido crear celdas solares de colores, son estas... ...el objetivo es que los paneles fotovoltaicos... ...de tradicional color oscuro... ...puedan integrarse con mayor armonía en los edificios. "...celdas que podían ser azules, verdes, rojas... ...las más eficientes que hemos conseguido... ...han sido celdas azules, con una coloración azul". La novedad es el color... ...y también el material con el que están hechas las celdas, perobsquita. Científicos de todo el mundo buscan nuevos usos... ...para este mineral por sus cualidades. "...y perobsquita es una estructura cristalina... ...presenta unas propiedades tanto ópticas como eléctricas... ...que son bastante únicas, con muy bajos costes de fabricación". El problema es que hasta ahora, estas celdas de perobsquita... ...tenían un color oscuro o marrón poco atractivo... ...por ello decidieron... "...hacer diseño óptico de estas celdas... ...para intentar modificarles el aspecto... ...manteniendo en la medida de lo posible... ...esa alta eficiencia de conversión de luz en electricidad que tienen". Y esto es lo que aún no había conseguido nadie... ...ellos lo han hecho en colaboración con la Universidad de Oxford... ...¿de qué forma? Añadiendo a la perobsquita cristales... ...cuyo grosor y disposición dotan de color a la celda. "...consigues una estructura... ...que permite pasar una serie de colores y reflejar otro". El reto ahora es aumentar la duración de la vida de las celdas de perobsquita... ...principal hándicap del material... ...sin embargo, ya estamos más cerca de ver en los edificios... ...paneles solares eficientes y mejor integrados arquitectónicamente.